En la sección del día domingo nos presenta el tema que es la enseñanza y la camaradería. Quiero señalar o quiero subrayar lo que es el aspecto de la enseñanza. El aspecto de la enseñanza es algo muy importante porque esto nutre, alimenta a la iglesia para que crezca robusta y fuerte y se capacite para la obra del evangelio. Por lo tanto, la iglesia primitiva, estos fueron sus primeros pilares, lo que era la enseñanza y la camaradería. ¿Qué está diciendo? Bueno, la camaradería era la armonía que había al estar juntos los unos con los otros, tenían unidad y una simetría perfecta. Esto realmente demostraba que ellos no solo predicaban, sino también hacían o cumplían lo que predicaban. En el libro de los hechos, en el capítulo 2, los versículos 44 y 45 nos dice así. Y todos los que habían creído estaban juntos, oiga bien, y tenían en común todas las cosas. Si usted de una vez ha considerado el comunismo, este es el verdadero comunismo. Tenían en común todas las cosas, o sea, nadie era dueño de nada. Nadie se creía dueño de alguna o de otra cosa. Era todo en común. Tenían en común todas las cosas y estaban juntos, unánime. Versículo 45 dice, Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Esto es muy importante. Ellos tenían sus propiedades, las vendían, y todo lo que vendían los traían a los pies de los discípulos, y de esta manera se repartían para poder convivir en comunidad. Ahora, después del Pentecostés, Lucas modifica su narración y presenta lo que es la vida interna de la iglesia. Cómo vivían los unos con los otros. Presenta la doctrina de los apóstoles, cómo ellos se comportaban, que partían el pan, compartían oraciones, había un ambiente de hermandad, de camaradería. Aún en las casas particulares, en otras palabras, la idea de las casas culto, o las pequeñas congregaciones, tenía su cumplimiento aquí en la iglesia primitiva. Dice aquí, el don del Espíritu no los condujo a una religión contemplativa, o sea, una religión que sólo observa, sino a un intenso proceso de aprendizaje bajo la conducción de los apóstoles, cuya enseñanza autorizada era autenticada por maravillas y señales. En otras palabras, ellos tenían autoridad y poder para hacer milagros. Mientras tanto, enseñaban, capacitaban y entrenaban a la iglesia para compartir la fe. Había una comunión, que esta es la marca distintiva entre la iglesia. Estaban, dice, juntos, unánimes en el templo, en los hogares. Entonces, preparaban la Santa Cena, comían juntos, compartían, expresaban su enseñanza en el pronto regreso de Jesús, en los hogares, dentro y fuera de las iglesias. Era un papel clave. Ahora, yo quiero creer que ellos se reunían los sábados en la sinagoga, pero los días de semana quizás se reunían en las casas. Estaban, además de la sinagoga, con los hermanos judíos, también en los hogares. Dice que los elementos distintivos de la devoción cristiana se llevaban a cabo en los hogares. Estos son los aspectos importantes que nos presenta cómo vivía la hermandad cristiana primitiva. Además de esto, cómo creían que el fin se acercaba, entonces ellos se despojaban de sus posiciones, las vendían y todo lo usaban para los hermanos y para la obra del Evangelio. Ya las cosas materiales no eran importantes. Los recursos materiales quedaban en segundo término. Este uso compartido les permitió experimentar un sentido más profundo de unidad, además de llegar a ser un extraordinario ejemplo de generosidad cristiana. Esto realmente es glorioso. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos 34 y 35 nos dice así. Dice, versículo 34. Así que no había entre ellos ninguno necesitado. Oiga bien, todos tenían suficiente porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Este realmente es el verdadero comunismo. Este es el verdadero socialismo. Un ambiente de armonía y paz donde el Espíritu de Dios hace esta obra gloriosa. Quiere decir que entonces los hombres no podemos lograr esto, lo que es la comunidad de la iglesia, para poder vivir en camaradería y armonía de unidad en la fe. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día lunes y descubramos que nos enseña la lección con el tema que es la curación de un cojo. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición.